¡Que honren mi cita! ¡Que honren mi cita! ¡Que honren mi cita! Llegaron con pancartas. Los mensajes de los migrantes son diversos. La aplicación CBP-1 no les permite solicitar una cita para poder iniciar el proceso de asilo en Estados Unidos. Este mecanismo inició el pasado 12 de enero y los migrantes no accesan a una cita. Se satura el sistema y no ofrece fechas para su ingreso. Queremos pasar para allá, pero queremos pasar bien. Porque somos personas de bien, somos de trabajo. Y hemos intentado la aplicación, pero siempre nos sale lo mismo. Si nos da la cita y la hora, pero no nos la confirma. Porque supuestamente mi hermano fue hasta Chaparrá a preguntar y le dijeron que teníamos que seguir intentando hasta que nos diera positiva la palomita que tiene que llegar. CBP-1 es la aplicación de aduanas y protección fronteriza para ingresar y solicitar asilo en Estados Unidos. Los migrantes en Tijuana denuncian que el sistema se satura y que no les ofrece una confirmación sobre su ingreso a ese país. Hicimos la cita, pero aún no está confirmado bien. No nos han dado bien la confirmación de cuándo nos van a mandar para Estados Unidos. Y pues esperemos en Dios que pronto nos digan. Algunos migrantes en su desesperación se levantan muy temprano a revisar la aplicación y buscar fechas de ingreso. No logran nada. Algunos otros intentan una y otra vez sin tener éxito. Y entonces le picas a la palomita, le picas y entonces ahí luego te aparece la hora que quieres. ¿Qué hora quieres? ¿A las 7 o a las 12? Y eso lo tienes que hacer en cuestión de segundos. Y entonces pues la hacemos rápido y ya después ahí nos manda a la foto. Nos pide una foto que sí somos los que estamos pidiendo el asilo. Y ya después de que agarre la foto, ahí ya te va a mandar si te confirma o no te confirma. Pero como nosotros somos 13, a nosotros siempre nos manda que somos demasiados, que intentemos, que intentemos. Pero nosotros ya van cuatro veces que agarramos fechas. Activistas tienen temor de que las personas acudan a la garita y se manifiesten contra este mecanismo. Que ya le capturan y le dan su fecha, su día y eso. Pero no le mandan algo que es como una estrellita de confirmación o algo. Pero como ya tienen fechas y eso muchos están yendo a la línea. Cuando van los están regresando y uno pues está confiando. Se esperó unos días y eso ya nos entró en el sistema. Y eso causó una confusión. Ahorita nosotros tenemos unas 80, 90 personas que ya tienen citas y algo. Ya de aquí a dos días deben de cruzar varios. Entonces como ya están regresando a muchos y no hay como confirmación. Pues vinimos a traer las cartas y eso, con las citas y eso, a entregárselas al consulado. Que existe ese problema en el sistema. Hasta la fecha, según datos de atención al migrante en Tijuana, han ingresado a Estados Unidos más de 2.500 migrantes a través de CBP-1. Informo en Tijuana para KSY50, Julio Vásquez y Yolanda Morales.